Bueno, con esta nueva resolución, hoy día la comuna de Keilen se encuentra completamente abierta. Obviamente, esta rápida detoxificación que han presentado los mariscos de la zona ha permitido poder dar el vamos a la apertura de la comuna. Nosotros iremos revisando permanentemente el tema de la concentración del veneno paralizante molusco en cada uno de los mariscos, que debe ser siempre menor a 80 microgramos para el caso de esta toxina, y con eso esperamos ir dando más noticias de apertura a nuevos lugares de Chiloé. Hoy día esto es una muy buena noticia para todos los miembros e integrantes de mesas de trabajo de marea roja que se han establecido en la zona. Invitamos a la comunidad, invitamos a los pescadores y a toda la industria asociada a seguir trabajando en conjunto. Tenemos que seguir siendo rigurosos en los controles y seguir regulando los desembarcos en la zona de modo de poder seguir garantizando a la población que estamos haciendo las cosas bien y hoy día tenemos en esta zona una apertura que nos deja muy contentos y mantendremos como autoridad sanitaria la regulación que tenemos. Invitamos a la población, exija la certificación que damos como autoridad sanitaria y consuma mariscos en forma responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!